Siete incendios forestales ocurrieron en Quito hoy, seis de ellos en la tarde. El más intenso obligó evacuar viviendas en Guápulo, en el norte de la capital. La producción lechera cae el 50% en la sierra porque la sequía provoca que las vacas no consigan los 35 kilos de pasto y los 90 litros de agua que consumen habitualmente. Según la Asociación de Productores, 700 mil huevos se dejan de producir cada día en las avícolas por la falta de maíz para alimentar a las gallinas. A las pérdidas propias de los apagones, el sector agropecuario suma otros 7.7 millones como efecto de los incendios forestales y la sequía. Por los apagones, el gobierno y los transportistas acordaron crear cuatro nuevos corredores de seguridad para convoyes de transporte, entre ellas las rutas Guayaquil-Quevedo, Guayaquil-Cuenca. La fiesta de la Mama Negra inyecta 200 mil dólares diarios a la economía de la tacunga en gastronomía, hotelería, alquiler de trajes, bandas y más. Tres chefs de la Amazonía ecuatoriana ganaron el Mundial de Asadores en Uruguay, derrotando a parrilleros de otros 40 equipos del mundo. Israel asegura que en su última tanda de bombardeos a Líbano, eliminó a altos comandantes de Hezbollah, mientras en la ONU los presidentes del mundo debaten sobre esta crisis. La Premier League inglesa alineó a Moisés Caicedo en su equipo ideal, pues el ecuatoriano es el jugador más regular que recupera más balones y es el gran armador de su equipo. Buenas noches amigos, bienvenidos a Televistazo Estelar. Quito enfrenta una emergencia esta tarde por varios puntos justamente en donde se registran distintos incendios forestales. Y uno de ellos es justamente en la zona oriental de la capital, pero también en un punto del norte. Patricio Díaz justamente está en la zona de la González Suárez. Patricio, cuéntanos detalles de lo que ocurre ahí. Adelante. Juan Carlos, amigos, la situación aquí es realmente difícil. Estamos en el sector de la González Suárez hacia el puente, hacia el puente que llega o que baja hacia las 6 de diciembre. Como ustedes pueden ver, las llamas están al filo de la vía. Los vecinos que están en un edificio a no más de 15 metros están tratando con faldes, con agua, con mangueras, con todo lo que sea posible evitar que el fuego avance. Pero el humo y la ceniza realmente cubre toda esta zona. También está la policía, las Fuerzas Armadas han llegado de a poco. No han llegado los bomberos. De acuerdo a lo que nos dicen los vecinos, desde las 4 y media de la tarde aproximadamente, en esta zona empezó a levantarse el fuego y obviamente el humo. Algunos de los edificios que están hacia la parte superior, que van a la esquina donde está, donde inicia, digamos, la otra zona de la González Suárez, han salido personas de la tercera edad, adultos mayores, han sido evacuados, llevados a otros sitios porque el humo, como les decimos, es bastante fuerte. También al otro lado se puede ver, podíamos ver, el Cerro de Lauqui que también estaría afectado por el humo y por el fuego que se ha dado desde horas de la tarde en la capital de la República. Insistimos, aquí están los vecinos de varios edificios que están en esta zona para evitar, obviamente, que llegue el fuego y que el incendio pueda provocar algún acceso hacia esta zona de las edificaciones. Las fuerzas armadas y la policía cerraron la González Suárez en el sector del Hotel Quito, también en esta zona hacia la estatua de Churchill y el humo realmente es difícil, Juan Carlos y amigos, porque crece, crece el fuego por esta zona. Se espera que poco a más lleguen tanqueros, llegó también un tanquero, se está atendiendo a gente, miren ustedes, que está asfixiándose por el humo que se está dando y la ceniza, como se puede ver en las imágenes. Ojalá que en pocos minutos más lleguen más tanqueros hacia este sector, porque los propios vecinos, los paramédicos están trabajando para evitar que llegue a esta zona. Ustedes pueden ver que en este edificio se está tratando de que los árboles estén mojados para que no salten esas cenizas que todavía están encendidas hasta acá, para evitar también algún tipo de situación más grave en esta zona. Es lo que les contamos desde este sector, Juan Carlos, cuando la situación en la González Suárez es realmente difícil, difícil por el humo y el incendio que ha llegado hasta esta zona. Es la información desde aquí. Juan Carlos, ¿tienes alguna consulta? Sí, 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 Patricio, queremos saber específicamente en qué punto de la avenida González Suárez te encuentras. Bueno, estamos en el puente de la González Suárez, a un costado tenemos la calle Bosmediano hacia allá, después venimos hacia la González Suárez, la Bosano, y estaremos a unos, no sé, unos 300, 400 metros tal vez de las 6 de diciembre. De aquí subimos hacia la González Suárez, la vía principal de la González Suárez. Allí no hay afectación sino por el humo, pero en esta zona donde está la parte verde, digamos, la parte donde era la antigua interoceánica, es donde se ha tomado el fuego, pero en la zona de la montaña hacia los edificios, evitando, como les decimos, tratando de evitar al menos los vecinos con baldes, con lo que pueden, mangueras, y hace un poco, más de unos 10 minutos también que llegó un tanquero, pero vemos que la situación es difícil, el humo sigue acaparando esta zona y hasta el fuego se puede ver a uno de los costados. Ahora llegó el humo con más fuerza, en realidad la situación es mucho más, mucho más complicada. Vamos a volver más adelante entonces, ojalá la situación mejore, Juan Carlos. Sí, 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 Patricio, seguimos pendientes, por favor, te pedimos a ti y al equipo periodístico que te acompaña que tengan muchísimo cuidado porque las llamas en esa zona, en esa quebrada del sector de la González Suárez, en el norte de la capital, sigue avanzando justamente en esta época seca por los fuertes vientos en distintos puntos de la ciudad. Era el informe en vivo, en directo de Patricio Díaz, desde el sector de la González Suárez, una zona residencial, reitero, del nororiente de la capital. Y uno de los incendios más grandes que se registra desde la tarde de este martes es también en la zona oriental y todavía no ha sido completamente controlado. Se trata del sector de Huápulo y Carla Elgado preparó un reportaje con las imágenes de este y otros siniestros en la capital. Quito parecía estar bajo ataque este martes. Al ECU 911 llegaron siete alertas por incendios, dos de ellos de gran magnitud. El humo cubrió gran parte del cielo de la capital. El primer incendio ocurrió a las nueve de la mañana en San Isidro del Inca, en el norte de la ciudad, en Hualo. El fuego afectó una ladera y la vegetación. 60 uniformados trabajaron para aplacar las llamas. Tras seis horas de labor de los bomberos y cuatro descargas de agua, fue controlado a las tres de la tarde. Otros cinco incendios de menor magnitud se dieron desde el mediodía en la forestal, en el Ichimbía, el Valle de los Chillos, y en Katsuki de Moncayo, en la parroquia del condado, que fue controlado. En los demás, el trabajo de los bomberos continúa. A las cuatro de la tarde hubo otra alerta, esta vez en la zona de Huápulo, también al norte. Las llamas expandieron rápidamente y obligaron a cerrar la avenida Simón Bolívar y minutos más tarde, el túnel Guayasamín. Creando un caos total en el tráfico, el Valle de Tumbaco quedó aislado. Habitantes de dos zonas cercanas a Huápulo fueron evacuados, porque las llamas alcanzaron rápidamente las laderas y llegaron a sectores poblados, uno de ellos Bellavista. Hubo dos explosiones. Según reportes ciudadanos, fueron de tanques de gas. La ciudad permanece cubierta por la intensa humareda, como registró Televistazo en estas imágenes aéreas. Y un centro de mando fue instalado para evaluar los incendios forestales que ocurren en estos momentos en la capital. La situación, según el alcalde Pavel Muñoz, es crítica y el combate a las llamas seguirá toda la noche. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, anunció que dos helicópteros de las Fuerzas Armadas llegarán mañana desde Taura con Bambi Buckets. También llegarán 250 refuerzos militares desde el cuartel de Piclachima, en el sur de Quito, y también desde Machache. Escuchemos. Es altísimamente probable que el incendio no se lo pueda liquidar esta noche. Por lo tanto, el comportamiento suele ser que hacia las 10, 9 de la mañana, con los vientos del verano de Quito, puede encenderse nuevamente. Al menos en el nivel municipal voy a suspender las clases, en el nivel municipal suspenderé el trabajo. El gobierno nacional está analizando si hace lo mismo con la jornada del sector privado. Al menos exhortarles a que llamen, por favor, a teletrabajo. Lo importante es que si no se corta la luz, ¿qué es lo que va a pasar? No vamos a tener cortes en semáforos y esto ayuda a la movilidad. Vamos a poder tener activas bombas, que en algunos casos es importante para que puedan ayudar a combatir los incendios con, digamos, las bombas que puede haber en el sector privado. Y lo más importante es que no se desabastecerá ni de agua potable ni de luz eléctrica para que usted esté adecuadamente informando de lo que está pasando. Estamos ya colaborando con 80 hombres que están coordinando directamente con el cuerpo de bomberos. Tenemos tres tanqueros ya también en escena. Las coordinaciones se están realizando y por mala suerte, por el tema que se nos viene a la noche, los helicópteros van a empezar a operar a partir de mañana. Apenas haya luz con los bombas para empezar a apagar el incendio desde los helicópteros. Y debido a la gravedad de los incendios en Quito y al humo que afecta a algunos sectores, la ministra de Ambiente, Inés Manzano, informó que los apagones previstos para hoy se suspenden en la capital. Por su parte, la empresa eléctrica informó que las subestaciones Floresta, Carolina y Tumbaco se mantienen desconectadas debido al riesgo que existe en esa línea de subtransmisión debido a los incendios. Y en este contexto, el fuego también amenazó las viviendas del sector Bellavista, zona donde está ubicada esta estación televisiva. Decenas de familias fueron evacuadas. Y Diego Puente recorre ese punto del nororiente de la capital. Diego, cuéntanos qué ocurre en estos momentos. ¿Qué pasa a tu alrededor? Juan Carlos, son las 7 de la noche con 12 minutos y podemos ver a la gente desesperada tratando de apagar las llamas con baldes y también con mangueras desde sus casas. Hasta aquí se han reunido decenas de vecinos, han salido de sus hogares para poder hacer verdaderas cadenas y poder apagar lo que estamos viendo en este momento en cámaras. Nosotros observamos el avance de las llamas por una de las laderas de Bellavista en el nororiente de Quito. Nosotros hemos estado aquí cubriendo desde la tarde y hemos visto cómo los vecinos han tratado de organizarse, lo han hecho y han tratado de apagar este incendio que ha avanzado. Y también ya podemos ver cómo han quedado algunas de las laderas completamente consumidas. Ellos siguen trabajando aquí incansablemente haciendo cadenas humanas en estas laderas de más de 45 grados, pendientes realmente fuertes que tratan de solventar haciendo cadenas con las manos, también agarrándose de mangueras de cuerdas improvisadas. Nosotros podemos observar cómo esta cadena está desde la parte de arriba donde hay algunos tanqueros, también hay gente que está abasteciendo de baldes y justamente hacen esta labor. Lo que podemos observar, botan desde arriba, traen el agua en los baldes y desde abajo llegan o lanzan los baldes para que puedan ser abastecidos. Nosotros podemos observar también cómo estas llamaradas ha hecho un resplandor en todo este terreno y podemos observar también las llamas al fondo en el sector de la González Suárez. Hasta el momento nosotros podemos conocer de que hay dos viviendas afectadas, indican de que eran cuartos abandonados que fueron consumidos. También un taller de carpintería. La labor de los dos se ha complementado con bomberos y policías que incluso se han subido a los techos para poder lanzar agua. Esto es lo que tenemos de reporte. Juan Carlos, preguntas en estudios. Sí, sí, Diego. Precisamente, ¿cuán poblada es esa zona? Porque está justamente muy cerca de la quebrada donde se está en estos momentos desarrollando el incendio que arrancó esta tarde. Juan Carlos, es densamente poblada. Hay muchas casas, edificios también. Es muy residencial y también es un sector comercial de carpinterías, panaderías. De hecho, nosotros para llegar aquí vimos como la gente tenía que sacar los tanques de gas para poder evacuar y hemos escuchado explosiones a lo largo de la tarde que la gente lo atribuye a tanques de gas y también a transformadores de luz. Miramos aquí con los vecinos, por ejemplo, ellos siguen a enfriar y tratando de impedir de que se seque esta vegetación. Entonces, podemos nosotros ver este trabajo realmente fuerte. Hay gritos, hay gente también colaborando, tratando de hacer lo posible y hasta lo imposible por apagar el fuego y que no consuman las viviendas. Es lo que tenemos hasta el momento. Nosotros nos mantendremos aquí para tener todas las noticias que surjan, todas las respuestas que tengan los vecinos. Gracias, Diego, por ese informe. En cualquier momento nos volvemos a enlazar contigo desde el sector de Bellavista, en el nororiente de la capital, que se ha visto severamente afectado por los incendios forestales que comenzaron la tarde de este martes. Y en Guayaquil también hay emergencia precisamente por un incendio forestal. Las llamas consumen la vegetación en el kilómetro 38 de la vía a la costa, a un lado de la carretera. Once unidades del cuerpo de bomberos y una ambulancia se trasladaron al punto para combatir las llamas. La emergencia fue catalogada por los brigadistas como nivel dos. Agua. Se amplía la sequía. La producción de leche de pequeños y medianos ganaderos cae en 50%. La falta de comida y agua provoca que las vacas pierdan peso. La sierra, de hecho, concentra las mayores consecuencias. Veamos el siguiente informe. Aquí, en La Tola, en el Valle de los Chillos, cerca de Quito, el Kikuyo no crece. Hay pastizales secos por el intenso sol y la falta de lluvias que desde hace 75 días están ausentes. La falta de comida para el ganado afecta a pequeños y medianos ganaderos que crían razas Jersey y Holstein para la producción de leche y quesos. El problema se concentra en Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tunguragua, Chimborazo, zonas altas de Santo Domingo y Danapu. Según el Ministerio de Agricultura, hay 15.603 cabezas afectadas por el estiaje. Los ganaderos prefieren venderlas para garantizar comida a las que quedan. He vendido cinco animales. No hay que darles de comer, prefiero cinco que medianamente estén comiendo algo por lo menos, a doce que todas estén ahí entrando a problemas de peso. En La Tola, los terneros comen lo que pueden. En otras haciendas hay vacas con extrema delgadez. No producen leche porque no alcanzan a ingerir 35 kilos de césped y el agua que requieren cada día. La producción cayó en 50%. En otras zonas de Pichincha, en Tambillo, los agricultores refrescan el ganado con mangueras. Aunque el quicuyo está menos seco, no crece. Está al ras cuando lo óptimo es que supere 20 centímetros. Por eso, en estas zonas que se abastecían de pasto, por primera vez los ganaderos buscan comprar sobrealimentos. Hay algunas personas que veo que están teniendo hierba o si no en orlaje y todo eso, pero igual ya sale de los presupuestos. El Ministerio de Agricultura reporta por la sequía ocho animales muertos por la falta de comida o agua. Para enfrentar esta crisis, entregó siete toneladas de comida y suplementos alimenticios. Los agricultores consideran que es insuficiente y piden que el sector sea declarado en emergencia. Y los agricultores denuncian que no hay maíz para alimentar a las gallinas ponedoras. El impacto ya se refleja en la producción de huevos, que disminuyó en 5%, lo que equivale a aproximadamente 700 mil unidades por día. Adriana Bermeo recorrió granjas de Tungurahua y Cotopaxi y preparó un informe. Los hilos en los que se almacena el maíz están vacíos. Esta es la realidad de las granjas avicultoras de Tungurahua, Cotopaxi y Chimborazo, que producen el 80% de los huevos que se consumen en el país y que suman 14 millones de huevos al día. Desde el fin de semana hasta este martes, esa producción se redujo en 5%, 700 mil huevos menos por día. Ese es el primer efecto de la falta de maíz. Septiembre es siempre el mes en el que las avícolas cuentan con mayor abastecimiento. Los hilos suelen estar llenos con las reservas que se hacen de abril a julio, cuando se cosecha. Este año viven al día. Tenemos un sinnúmero de contactos de proveedores de maíz. Llamamos a uno, llamamos a otro y todos nos dicen que no tienen maíz. Mensualmente yo necesito unos 3 mil 500 quintales de maíz. Y actualmente, nada, tengo al día, al día. Ahorita tendré en bodega unas 5 toneladas, estaríamos hablando de unos 150, 180 quintales. El escaso maíz al que tienen acceso es caro. Usualmente el precio mínimo por quintal es de 15 dólares con 85 centavos, pero ahora lo consiguen hasta 7 dólares más. Si hubiese excedente de maíz, como dicen los agricultores, el precio tendría a estar estable, pero cada semana sube aproximadamente un dólar. Al día de hoy, que pregunté, estamos ya en 22 dólares 50, cuando la anterior semana estuvo 21.50. Las gallinas ponedoras se alimentan de un balanceado que está compuesto en un 60% de maíz. Para que la producción sea óptima, ante la falta de este producto, los avicultores aplican dos mecanismos. Dosificar el alimento colocando menos cantidad en los comederos y cambiar la mezcla del balanceado. Se reduce la cantidad del maíz a la mitad y se reemplaza por trigo y arrocillo. Estas decisiones tienen un impacto inmediato en la producción. Se ve reflejado en la calidad del huevo, se ve reflejado en la producción del huevo. Estaríamos hablando de unas 240, 250 cubetas diarias menos. Los avicultores han tomado otras decisiones. En la última semana, los dueños de estas dos granjas de la Sierra Centro vendieron 70 mil gallinas en etapa productiva, porque no tienen con qué alimentarlas y prefieren garantizar el maíz para las aves más jóvenes. Otros avicultores dijeron a Televistazo que harán lo mismo. Según las proyecciones de la Unión de Productores de Huevos, si la falta de maíz se mantiene, en un mes la producción bajará en un 20%. Y si la oferta es suficiente para la demanda de huevos, posiblemente el precio de la cubeta subirá. Los avicultores reportan un déficit de 300 mil toneladas de maíz y piden al gobierno que se autorice su importación para cubrir la demanda hasta abril, cuando empieza el periodo de cosecha. Son 7.7 millones de dólares los que pierde el sector agropecuario a causa de los incendios forestales y la sequía. El impacto se concentra principalmente en 11 provincias donde se han perdido cultivos y también animales de ganadería. Diego Cuenca describe la crisis en esos territorios. Los incendios forestales y la sequía son las principales causas de la crisis en el sector agropecuario. Televistazo accedió al primer informe que levantó el Ministerio de Agricultura para dimensionar los daños y pérdidas económicas que enfrentan 9.700 campesinos por ambos eventos climáticos. Los incendios consumieron 8.300 hectáreas de cultivos en Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo, Azuay, El Oro y Loja. Los productos afectados fueron alfalfa, maíz, aguacate, café, caña de azúcar y otros pastizales. En esas localidades, las pérdidas económicas ascienden a 6.399.421 dólares. Incluye 12.000 animales muertos y 4.000 afectados entre vacas, toros, cerdos, pollos, chivos, mulas y asnos. Mientras que la sequía impacta en otras 8.500 hectáreas en Cotopaxi, Manaví, Orellana, Santelena, Azuay, Loja y Galápagos. En ese caso, los cultivos afectados son maíz, cebolla blanca, papa, arveja, tomate y otras hortalizas. Las pérdidas económicas son de 1.433.713 dólares, que incluye 16.603 animales afectados por la falta de pasto en Cotopaxi, Galápagos y Azuay. En total son 7.7 millones de dólares en pérdidas agropecuarias. Y esta información fue considerada para declarar la alerta roja por la sequía, que pone en riesgo la seguridad alimentaria del país. Atención, hace pocos minutos el Ministerio de Educación informó que ha dispuesto que todas las instituciones educativas de Quito trabajen en modalidad no presencial este miércoles. Reitero, no presencial para mañana con el objetivo de priorizar la salud de la comunidad educativa debido a la emergencia que enfrenta la ciudad por varios incendios forestales y la mala calidad del aire. Nuevo ataque de Israel contra Líbano deja seis muertos y 25 heridos este martes. Entre los fallecidos está un alto mando del sistema de cohetes y misiles de la organización islamista Hezbollah. Los combates obligan al desplazamiento de miles de personas, haciendo temer una nueva crisis humanitaria en Medio Oriente si el conflicto se extiende y los civiles se quedan sin poder regresar a sus casas. Reporta Pedro Jiménez. Los ataques de esta tarde contra objetivos de la guerrilla de Hezbollah se concentraron en el sur del país, pero también en el Valle de Beca y en un suburbio de Beirut. Fue ahí donde la aviación israelí bombardeó un edificio de seis pisos. Las fuerzas de defensa aseguraron que murieron altos dirigentes del grupo islamista, incluido Ibrahim Koveisi, comandante en las operaciones de sistema de misiles y cohetes. En la operación de hoy hubo seis muertos y 25 heridos. Con estos, el total de víctimas fatales desde el gran bombardeo de ayer es de 558. Israel promete acelerar los ataques e insistir en el bastión de Hezbollah en los alrededores de la capital como uno de los blancos. El primer ministro Benjamín Netanyahu, en un mensaje a los civiles libaneses, les dijo que el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, los ha puesto a todos en peligro y advirtió quien tenga un cohete en su garaje no tendrá casa. De ahí que las órdenes de evacuación se mantienen para miles de habitantes, sobre todo de pueblos cercanos a la frontera sur, en el borde con Israel. La gente se sigue yendo de ahí. Buscan refugio en ciudades costeras como Tiro, Sidón y la misma Beirut, hasta donde han llegado 10.000 personas. Organizaciones de ayuda coordinan la recepción de los desplazados. Más de 100 escuelas han sido habilitadas como albergues y movilizan recursos, pero temen que la huida se vuelva incontrolable si el conflicto se extiende. Sobre todo porque también Hezbollah continúa lanzando cohetes hacia Israel, alcanzando algunos edificios, pero también provocando incendios en zonas despobladas en el área montañosa de la frontera. 100 proyectiles fueron disparados hoy. Algunos lograron sus objetivos, otros fueron interceptados por los sistemas de defensa israelíes. La Asamblea General de las Naciones Unidas abrió la etapa de debates de alto nivel con la presencia de líderes mundiales. El secretario general Antonio Guterres dijo que por las guerras y la amenaza nuclear, el mundo atraviesa una situación insostenible. La crisis por conflictos bélicos fue abordada también por los presidentes de Brasil, Lula da Silva, y de Estados Unidos, Joe Biden, quien dio su último discurso ante ese foro. Es la Asamblea General número 79 de la Organización de las Naciones Unidas y el debate general de la llamada Semana de Alto Nivel, que recibe a jefes de Estado y de gobierno, se desarrolla desde hoy hasta el viernes. El encuentro se centra en los objetivos de desarrollo sostenible, la cooperación internacional para enfrentar el cambio climático, la pobreza y la desigualdad, y aborda repercusiones de los conflictos actuales. Las guerras han sido protagonistas desde el primer momento. Se desatan sin tener idea de cómo terminarán, dijo el secretario general Antonio Guterres. Las posturas nucleares y las nuevas armas proyectan una sombra. Nos acercamos a lo inimaginable, añadió. El presidente brasileño Lula da Silva puso énfasis en el dinero que se gasta en las guerras, que podría destinarse a otros fines, dijo esta mañana, pero que lo que vemos es el aumento de las capacidades bélicas. Desanciamos dos conflictos simultáneos. Estamos asistiendo a dos conflictos simultáneos que pueden convertirse en una confrontación generalizada, dijo Lula. En Gaza y Cisjordania, una de las mayores crisis humanitarias de la historia, que ahora se está extendiendo peligrosamente a Líbano. Una guerra a gran escala no es interés de nadie. Así hablaba Joe Biden, presidente de Estados Unidos, quien dejará el cargo en enero y asiste ahora a su última asamblea general. De la guerra entre Israel y el grupo palestino, jamás dijo... Aunque la situación ha empeorado, una solución diplomática todavía es posible. De hecho, sigue siendo el único camino hacia una seguridad duradera. Un conflicto que cumplirá un año dentro de dos semanas. Más del 70% de la generación eléctrica del país depende de fuentes hídricas. El potencial de energías renovables del país es alto, pero está subutilizado. Esa es la situación de la energía solar. Francisco Garcés, amplía esta información. Por su ubicación y topografía, el Ecuador es uno de los países con mayor potencial para generar energía solar. Aunque ese potencial está solo en papeles, ya el gobierno dio los primeros pasos para su aprovechamiento a mediano plazo. La electricidad producida por el sol en el Ecuador suma solo 28,1 megavatios, es decir, el 0,3% de la energía producida en el país. Hay 17 centrales en el territorio continental y otras 7 en Galápagos. Esta cifra es mínima en relación a las posibilidades de generación. Según el último estudio del Ministerio de Energía, hay 14 millones de hectáreas con potencial de generación fotovoltaica. Y en ellas, 4,300 zonas beneficiarias de alta radiación solar. Es decir, donde se pueden ubicar centrales de mediana y alta potencia. La mayoría están en Carchi, Imbabura, Pichincha, Cañar, Chimborazo, Azuay, El Oro y Loja. El plan para aprovechar ese potencial está en marcha. Ocho proyectos fotovoltaicos ya tienen contratos firmados y la intención es que generen 580 megavatios desde el 2026. Todos se construirán con financiamiento privado y entre ellos están el Aromo en Manaví y Billonaco en Loja, que juntos podrán aportar con 310 megavatios. La construcción de esos proyectos no empieza porque aún no concluyen los trámites de obtención de licencias, permisos y otros requisitos administrativos. En la carpeta del Ministerio de Energía están otros tres proyectos fotovoltaicos. El uno es el flotante en el embalse de Masar con 159 megavatios por 160 millones de dólares. Y los otros dos en Loja de 200 megavatios, que costarían 263 millones. El gobierno reconoce que no hay recursos para emprender su construcción. Por eso busca alianzas con empresas privadas que los financien y administren. En plena crisis energética, el presidente Daniel Novoa volvió a viajar a los Estados Unidos para la cumbre del futuro de la ONU y sostener reuniones con empresarios y sus homólogos también de las que se desconocen los temas a tratar. A inicios de mes hizo una gira de seis días por ese país y también Canadá. En los diez meses en funciones, Novoa ha viajado en 14 ocasiones. Luisa María Heredia con el análisis. Su décimo cuarto viaje al exterior como presidente, Daniel Novoa, decidió hacerlo justo en medio de una crisis energética ocasionada, como asegura su gobierno, por el peor estiaje de las últimas seis décadas. Novoa salió del país el pasado viernes 20 de septiembre, cinco días después de confirmarse el regreso del fantasma de los apagones. Y se fue sin hablar del tema. Quienes lo hicieron fueron sus ministros, a los que les delegó la vocería sobre la crisis energética. El presidente está en Estados Unidos, a donde ya fue a inicios de mes, cuando hizo una gira que incluía a Canadá y que le tomó seis días. Tiempo en que tuvo reuniones con empresas mineras y petroleras, que supuestamente han mostrado interés de invertir en Ecuador. Hasta ahora Novoa ha cumplido agenda en Nueva York, pero tiene previsto ir también a Boston. Volverá al país este viernes 27. Primero se reunió con el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, que según la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, tiene interés en inyectar capital Ecuador. Ante ese grupo de empresarios, Novoa habló por fin sobre la crisis energética que afronta el país y la calificó como un caos ocasionado por la sequía. Lo siguiente fue el punto más importante de su agenda. Una intervención en la plenaria de la cumbre del Pacto para el Futuro de la Organización de las Naciones Unidas el lunes, en la que repasó algunas de las acciones de su gestión relacionadas con seguridad ciudadana y acceso a la educación por medio de becas. E hizo un llamado a crear mecanismos multilaterales para enfrentar a las nuevas amenazas globales. El resto son reuniones de las que en las comunicaciones oficiales no se precisan los temas a tratar y peor aún los resultados o conclusiones. Solo se informa de esta manera. Que el presidente conversará con el grupo asesor ad hoc sobre Haití, con el secretario general de las Naciones Unidas y después con un grupo de empresarios globales. No se sabe cuáles. Con el presidente de República Dominicana, Luisa Binader, con el de Paraguay, Santiago Peña y con el de Argentina, Javier Milei. Se conoce que el viernes también estará en la Universidad de Harvard, donde sacó una maestría para participar en un conversatorio, en el que hablará sobre sus prioridades como presidente de Ecuador. Líderes del continente denunciaron el robo de las elecciones en Venezuela durante la Asamblea General de Naciones Unidas. El presidente de Estados Unidos dijo que los venezolanos votaron por cambio y que el mundo sabe la verdad. Mientras que su homólogo chileno calificó al régimen de Maduro como una dictadura. El triunfo sin pruebas de Nicolás Maduro del pasado 28 de julio no fue pasado por alto en los discursos de los líderes americanos ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue uno de ellos. Elogió la lucha de los venezolanos por recuperar la democracia en su país. Vimos ese anhelo universal por los derechos y la libertad en Venezuela, donde millones votaron por un cambio que no ha sido reconocido. Pero no puede negarse, el mundo sabe la verdad. Gabriel Boric, de Chile, fue aún más claro en su cuestionamiento. Habló de robo electoral y de dictadura. Estamos frente a una dictadura que pretende robarse una elección, que persigue a sus opositores y que es indiferente al exilio no de miles, sino de millones de sus ciudadanos. Dijo que su país no está en condiciones de recibir más migrantes y pidió el cese de las sanciones internacionales a Venezuela. Porque la crisis política se conjuga con la crisis económica y en conjunto estas han empujado a más de 7 millones, escuchan bien, 7 millones de venezolanos al exilio. Por su parte, el presidente argentino, Javier Milei, quien dedicó su discurso a criticar las acciones de la ONU, rechazó que el organismo le dé espacio a la dictadura de Maduro. En esta misma casa, que dice defender los derechos humanos, han permitido el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como la de Cuba y Venezuela, sin el más mínimo reproche. Nicolás Maduro no dará la cara en la Asamblea General de Naciones Unidas. Sobre él, pesa una recompensa de 15 millones de dólares en Estados Unidos, y además Argentina emitió una orden de captura en su contra y solicitó circular roja de Interpol. La Asamblea aprobó exhortar al presidente de la República para que solicite a la Corte Internacional de la Haya emitir una orden de detención contra Nicolás Maduro por la violación de derechos humanos en Venezuela, que se agudizaron con el robo de las elecciones de julio. La resolución tuvo el respaldo de 78 legisladores. El correísmo votó en contra y Pachacútic se abstuvo. En el debate, los asambleístas calificaron como una dictadura al régimen madurista. El documento fue enviado al primer mandatario. Científicos chinos publican el primer estudio realizado a las muestras traídas desde la cara oculta de la Luna. Se analizaron rocas y polvos recopiladas por una sonda china en junio pasado. Los resultados revelan datos sobre la composición mineral y geoquímica del material lunar, en algunos casos similares a los que hay en la Tierra. Científicos de las principales instituciones de investigación de Pekín, junto con varios grupos de la Academia de Ciencias y de la Administración Espacial China, analizaron las características físicas, mineralógicas y geoquímicas de las rocas tomadas en la cara oculta de la Luna, que fueron traídas por la sonda Chang'e 6. Los resultados los publicaron en la revista científica National Science Review. Un análisis de las partículas muestra distintos tamaños de grano. Hallaron basaltos, que son rocas volcánicas, pero también hay fragmentos de rocas del tipo brecha, alginato, vidrios y leucocrato. Todos son elementos comunes en nuestro planeta. El análisis geoquímico, a su vez, demostró que existen concentraciones de uranio y potasio, algo que es notablemente diferente en comparación con las muestras tomadas por las misiones Apolo y Chang'e 5, que se obtuvieron en el lado claro de la Luna. El jefe del sistema de aplicación terrestre de la misión dijo que las muestras lunares se han separado y empaquetado cuidadosamente. Todas estas muestras se almacenan en una habitación con altos requisitos ambientales para otros estudios que se espera se realicen en uno o dos meses más. Son imágenes en vivo captadas por un equipo de televistazo precisamente desde el cerro de Lauqui, con una de nuestras cámaras que está instalada en la avenida Simón Bolívar a la altura de la ruta viva. Ahí estamos viendo que el incendio continúa activo en el cerro de Lauqui, a pocos metros de la avenida Simón Bolívar, en el norte de la ciudad. Se abre la toma y podemos ver la magnitud del incendio forestal en ese punto de la capital. Reiteramos, el cerro Lauqui, desde la Simón Bolívar podemos apreciar esa imagen. Justamente es un equipo de televistazo que se encuentra en esa zona captando uno de los incendios forestales en ese punto del norte de la ciudad. La cámara gira para captar ahora otro incendio forestal activo en estos momentos y es en el Parque Metropolitano, en un espacio del Parque Metropolitano. Ahí estamos viendo con el zoom de la cámara de televistazo otro incendio activo en estos momentos en el Parque Metropolitano. Ayer lo vemos también por el humo que se aprecia desde ese punto de la avenida Simón Bolívar a la altura de la ruta viva en el norte de la capital. Se han hablado hasta el momento de siete incendios que comenzaron la tarde de hoy entre aproximadamente las 13 y las 15 horas. Estos son dos incendios, reiteramos, que continúan activos. Ahí vemos ese tramo también de la avenida Simón Bolívar que se encuentra cerrado porque la gran cantidad de humo no permitía la correcta, la adecuada visibilidad de los conductores en esa importante arteria vial que, por cierto, es una de las más peligrosas del país. Ahí estamos viendo precisamente el incendio activo en una parte del Parque Metropolitano. El otro frente de las llamas está en Bellavista. Allí al menos dos viviendas fueron afectadas y decenas de familias evacuaron sus casas. Se reportan cuatro heridos con quemaduras. Diego Puente continúa en ese punto. ¿Qué otra información tienes, Diego? ¿Y cuál es el ambiente en estos momentos? Estamos en Playa Baja de Bellavista, donde podemos ver a los vecinos que continúan trabajando para extinguir las llamas. Nosotros ya podemos apreciar justamente en las laderas de todo lo que es la parte oriental de Bellavista, cómo se sigue consumiendo. No ha podido ser posible apagar las llamas, que más bien buscan los árboles y siguen trepando por los árboles y contaminando la zona con más fuego. Lo que podemos ver nosotros al fondo, si es que me ayuda, Carlos, es el sector de Huápulo, que es una de las zonas seriamente afectadas y en este momento está siendo cubierto por el humo del incendio. También podemos ver a los vecinos que ya han intentado enfriar la zona, al menos tratando de que las llamas no lleguen a las construcciones. Hasta el momento tenemos reporte de dos niños con síntomas de asfixia, dos casas que dicen los vecinos estaban abandonadas y que han sido afectadas por las llamas y un taller de carpintería quemado. Si podemos ver en el lado más al sur, por el sector de La González Suárez, todavía está contaminado por las llamas, se sigue avanzando el fuego y no es posible avanzar hasta ese sector porque tiene unas pendientes bastante pronunciadas. Lo que han optado los vecinos y también los bomberos es tratar de enfriar la frontera que queda con las casas, con los edificios, para evitar que sea consumido. Y tenemos también aquí una vista desde donde podemos ver al barrio Bolaños que entendemos que, confirmamos, ha sido afectado seriamente por el incendio forestal y que queda a un lado del túnel Guayasamín. Esta es la imagen que tenemos hasta el momento del barrio Bolaños desde arriba, desde el sector de Bellavista. Observamos cómo se han consumido vegetación. No podemos observar todavía cuál ha sido la magnitud, pero nos confirman en las fuentes de bomberos que ha sido consumido algunas estructuras. Esta es la información que nosotros tenemos desde Playa Baja de Bellavista. Tienes preguntas en estudios, Juan Carlos. Sí, justamente, Diego, ¿cómo está la situación en ese punto, tomando en cuenta que varias viviendas han sido afectadas? ¿Son viviendas que se quemaron completamente o afectadas por las explosiones de los tanques? Bueno, son viviendas que fueron afectadas primero por el humo y por eso ha habido alrededor de 100 personas evacuadas temporalmente que tuvieron que sacar sus enseres, algunos salieron con electrodomésticos. También algunas fueron afectadas por las llamas ligeramente en las paredes exteriores. Lo que sí fue consumido fue un taller de carpintería justo un poco más al norte, donde lo perdieron todos los propietarios de ese taller de carpintería. Es lo que tenemos, Juan Carlos. Coméntame. Diego, ¿qué pasó exactamente con el barrio Bolaños, que se encuentra a pocos metros del lugar donde estás? Hemos confirmado de que ha sido seriamente afectado. Se han escuchado las explosiones que se escucharon en la tarde, vienen, provienen de este sector. Estamos viendo justamente en las imágenes llamas que son, que pertenecen al barrio Bolaños. No hemos podido acceder, no podemos ver tampoco por el humo la gravedad, pero nos informaron desde bomberos de que hay afectaciones bastante fuertes. Esto tendremos información más adelante o en misiones posteriores, confirmando la gravedad de todo lo sucedido con este barrio, que queda a un costado del túnel Guayasamín, dirigiéndonos desde Quito hacia Cumbayá. Gracias, Diego, por tu informe. Desde el sector de Bella Vista vamos nuevamente a la González Suárez, también en el norte de la ciudad. Ahí permanece Patricio Díaz, cerca de la ladera de esa zona donde continúa el incendio forestal. Patricio, te preguntamos, ¿es probable que las llamas puedan seguir avanzando? Estamos justamente informando desde una zona que está muy cerca a varios edificios, a una zona residencial. Sí, exactamente, Juan Carlos, son las ocho de la noche en punto. Estamos en la zona de la González Suárez, donde salimos hace algunos minutos aquí. El trabajo de los vecinos, un poco amermado, la situación que estaba realmente difícil y grave. Sin embargo, continúan otra vez levantándose algunos puntos de fuego debido al viento. Debemos comentarles que el viento a ratos es muy fuerte y los vecinos han tenido que moverse por toda esta parte de la ladera, como les mencionábamos hace poco, para evitar que acceda a las partes verdes también que tienen los edificios. Estamos de este sector a unos 20 metros de los edificios cercanos y obviamente hay también en la parte más hacia el sur otros sectores en los que está encendida esta ladera y que está afectando a algunas viviendas en el sector más al sur, evitando, mejor dicho, los bomberos que llegaron también están tratando de evitar que acceda el fuego hacia las viviendas. Ha sido un trabajo entre la comunidad, entre los vecinos, también han llegado policía, militares y algunos de los paramédicos de la Universidad Central para ayudar en este sector porque ha habido algunas personas que también por el humo se han sentido afectadas, obviamente, en su respiración. En esta zona específicamente ha calmado un poco el incendio. En la parte baja, Juan Carlos, donde está el sector del puente, también hay otros puntos y como podemos ver, hay personas, hay vecinos que también se han movilizado con mangueras, con tanques y con diferentes utensilios para tratar de evitar que el fuego acceda hacia ese sector. Y desde aquí, nosotros también podemos ver al sector de Bellavista, la parte baja donde está encendida y que ha estado afectado también a esa zona. Insistimos, por el momento, en esta parte ha bajado un poco la intensidad del fuego parte de la González Suárez en la subida exactamente hacia la parte principal, la parte comercial de la González Suárez. Es lo que acontece aquí en este sector del norte de la capital donde la comunidad ha estado trabajando para enfrentar este fuego que ha estado amenazando, obviamente, a las viviendas de esta zona, Juan Carlos. Es una de las laderas de la González Suárez en el centro norte de la capital donde se registra en estos momentos un incendio forestal que no puede ser todavía controlado completamente, tomando en cuenta que son los propios habitantes de esa zona que es altamente residencial, que desde aproximadamente las 5 de la tarde, viendo que las llamas se llegan aumentando y que el viento continuaba con una velocidad considerable, empezaron a sacar las mangueras de sus viviendas para intentar apagar las llamas que reiteramos hasta el momento no han podido ser controladas. Tenemos ahí está la imagen del sector de Bellavista donde las llamas continúan activas en estos momentos. Es otro de los equipos técnicos de Coavisa que continúa en ese punto del nororiente de Quito donde el incendio también comenzó entre las 3 de la tarde y ha seguido avanzando hasta la quebrada de la avenida González Suárez en el norte de la ciudad. Ahí estamos viendo la toma de lo que está ocurriendo en estos momentos, precisamente en el parque metropolitano también donde los incendios continúan activos y ahí también hay otro siniestro que está afectando a la vegetación de esa zona. Estamos hablando del cerro El Auqui en la zona oriental de Quito. Esta es una toma que se la hace desde la avenida Simón Bolívar a la altura con la intersección de la ruta viva. Decirles también que en estos momentos el incendio forestal en el sector de Lichimbía ha sido ya controlado, lo que no ocurre hasta ahora con otros incendios en distintos puntos de la ciudad. Esta información es proporcionada por los bomberos de Quito y esta noche sesionará el Comité de Operaciones de Emergencia en el ECU 911, precisamente en el sector de Lichimbía, reiteramos, donde el incendio ya ha sido controlado, para evaluar los daños por los siniestros en Quito, donde algunos siguen activos. Y hace pocos minutos el Ministerio de Educación dispuso que todas las instituciones educativas del Distrito Metropolitano de Quito trabajen en modalidad no presencial mañana para poder priorizar la salud de la comunidad educativa debido a la emergencia que enfrenta la capital por los incendios forestales y sobre todo por la mala calidad del aire. Es altísimamente probable que el incendio no se lo pueda liquidar esta noche, por lo tanto el comportamiento suele ser que hacia las 10, 9 de la mañana con los vientos del verano de Quito puede encenderse nuevamente. Al menos en el nivel municipal voy a suspender las clases, en el nivel municipal suspender el trabajo, el gobierno nacional está analizando si hace lo mismo con la jornada del sector privado. Al menos exhortarles a que llamen por favor a teletrabajo. Lo importante es que si no se corta la luz, ¿qué es lo que va a pasar? No vamos a tener cortes en semáforos y esto ayuda a la movilidad. Vamos a poder tener activas bombas, que en algunos casos es importante para que puedan ayudar a combatir los incendios con, digamos, las bombas que puede haber en el sector privado y lo más importante es que no se desabastecerá ni de agua potable ni de luz eléctrica para que usted esté adecuadamente informando de lo que está pasando. Estamos ya colaborando con 80 hombres que están coordinando directamente con el Cuerpo de Bomberos. Tenemos tres tanqueros ya también en escena. Las coordinaciones se están realizando y por mala suerte, por el tema que se nos viene a la noche, los helicópteros van a empezar a operar a partir de mañana. Apenas haya luz con los bombas para empezar a apagar el incendio desde los helicópteros. Un centro de mando fue instalado para evaluar los incendios forestales que ocurren en la capital. La situación, según el alcalde Pavel Muñoz, es crítica como la acabamos de escuchar y el combate a las llamas ha dicho el alcalde que va a continuar toda la noche y que no se garantiza que sea completamente controlado en el transcurso de la noche de este martes y la madrugada de este miércoles. Mientras tanto, el ministro de Defensa anunció ya que dos helicópteros de las Fuerzas Armadas están operativos y van a llegar mañana desde Taura con los Bambi Buckets que cargan agua para lanzar desde el aire. También 250 refuerzos militares desde el cuartel Eplicachima en el sur de Quito y desde Machache. Ahora, ¿qué pasa con la situación de la crisis de energía eléctrica en la capital? Debido a la gravedad de los incendios en Quito y al humo que afecta a algunos sectores, la ministra de Ambiente, Inés Manzano, informó que los apagones previstos para hoy se suspenden en la capital. Por su parte, la empresa eléctrica informó que las subestaciones Floresta, Carolina y Tumbaco se mantienen desconectadas debido al riesgo que existe en esa línea de subestación debido a los incendios. El incendio forestal más grande se registra en Huápulo, en la zona oriental, y todavía no ha sido controlado. Carla Delgado tiene las imágenes de este y otros siniestros en la ciudad. Quito parecía estar bajo ataque este martes. Al ECU 911 llegaron siete alertas por incendios, dos de ellos de gran magnitud. El humo cubrió gran parte del cielo de la capital. El primer incendio ocurrió a las nueve de la mañana en San Isidro del Inca, en el norte de la ciudad, en Hualo. El fuego afectó una ladera y la vegetación. 60 uniformados trabajaron para aplacar las llamas. Tras seis horas de labor de los bomberos y cuatro descargas de agua, fue controlado a las tres de la tarde. Otros cinco incendios de menor magnitud se dieron desde el mediodía en la forestal, en el Ichimbía, el Valle de los Chillos, y en Katsuki de Moncayo, en la parroquia del condado, que fue controlado. En los demás, el trabajo de los bomberos continúa. A las cuatro de la tarde hubo otra alerta, esta vez en la zona de Huápulo, también al norte. Las llamas expandieron rápidamente y obligaron a cerrar la avenida Simón Bolívar y minutos más tarde el túnel Guayasamín, creando un caos total en el tráfico. El Valle de Tumbaco quedó aislado. Habitantes de dos zonas cercanas a Huápulo fueron evacuados, porque las llamas alcanzaron rápidamente las laderas y llegaron a sectores poblados, uno de ellos Bellavista. Hubo dos explosiones. Según reportes ciudadanos, fueron de tanques de gas. La ciudad permanece cubierta por la intensa humareda, como registró Televistazo en estas imágenes aéreas. Vamos nuevamente hasta el sector de la avenida González Suárez, donde se reactivó el incendio que arrancó esta tarde. Patricio está en ese punto. Patricio Díaz, para informarnos en qué punto exactamente Patricio de la González Suárez se reactivó este siniestro. Adelante. Sí, estamos llamas en la parte más abajo, en el redondel, donde está la González Suárez y Manuel Barreto, a pocos metros del puente de la González Suárez. Aquí llegaron ya bomberos, llegaron también para tratar de apaciguar esta zona donde se reactivó. Como les decíamos, el viento, el viento que está haciendo en este sector está elevando nuevamente las llamas, a pesar de los esfuerzos de la comunidad, que ha sido principalmente la que desde sus edificios, desde sus viviendas, han sacado baldes y también las mangueras. Vemos que se está luchando todavía con el fuego. Estas chispas que ustedes pueden ver, estas chispas obviamente son de mucho riesgo porque los árboles del sector, en un sector que tiene algunos árboles, podrían inflamarse, incendiarse, y eso es lo que se trata de evitar también en esta zona. Está muy cerca, está muy cerca el fuego, y por eso es la inquietud y preocupación de los cuerpos de bomberos y también de la policía, de las unidades de rescate, para evitar, por supuesto, que suba hasta ese sector. Cada vez se acerca hacia esta zona. Y decimos que estamos muy cerca de la calle y a unos 30 metros, diríamos, de otros edificios que existen en la zona de La González, Suárez y Manuel Barreto. Ahí existe un redondel. Más arriba hay otros puntos también que han sido sofocados, de alguna forma, también por las unidades de rescate y por los propios vecinos que siguen trabajando desde las cuatro y media de la tarde, que vieron que se estaba elevando el fuego hacia esta zona, y han estado trabajando en conjunto. Nos comentaban que a través de los chats de WhatsApp se convocaron de diferentes sectores de La González, Suárez, para tratar de unirse y enfrentar esta situación que se está dando lamentablemente en la capital de la República. Muy cerca, incluso de aquí podemos ver, incluso de aquí podemos ver el puente. El puente está muy cerca de nosotros y en la parte de abajo está el fuego y están aquí las Fuerzas Armadas, los militares tratando de evitar que esto acceda más. Ahí los bomberos también llegaron hace pocos minutos y se están conectando las mangueras para seguir trabajando en esta zona. Una zona que debido al viento, reiteramos, el viento es el que provoca que se reactiven en ciertos puntos este incendio. La comunidad obviamente está preocupada, los vecinos de este sector, y por eso han llegado todos, desde los edificios, desde las zonas altas, incluso de la zona comercial, para venir a ayudar y evitar que esto siga propagándose. El humo no es tanto en esta zona como fue más temprano, más bien ha bajado hacia la zona inferior, les insistimos, la zona donde era la antigua interoceánica. Al frente está el sector de Bellavista, al frente está el sector de Bellavista donde hay otros focos del incendio. Y esto no va a detenerse en cuanto al trabajo de los vecinos porque quieren evitar que esto continúe hasta la hora que sea necesaria. Y obviamente bajo las instrucciones y la seguridad que den las unidades de socorro como cuerpo de bomberos, también militares y policía. Juan Carlos es una zona muy delicada porque obviamente esta hierba está seca y eso aviva más el fuego y se trata de evitar precisamente eso. Juan Carlos. Claro, la ciudad en estos momentos se enfrenta una época de sequía, una época de verano que se ha extendido hasta finales de septiembre. Patricio, nos decías que acabaron de llegar los miembros del cuerpo de bomberos. Ellos se encontraban en principio en otro punto de esa ladera de la González Suárez. Ellos están avanzando, los vemos en las imágenes, avanzando muy cerca de las llamas con las mangueras para tratar de mitigar el impacto del siniestro que sigue creciendo justamente en ese punto de la capital. Sí, estaba más hacia arriba. Hay otra zona, hay una calle que llega a otras viviendas bajo o atrás de los edificios de la González Suárez. Estaban en ese sector donde había también focos fuertes y de ahí se trasladaron hasta acá, hasta esta zona porque también, como les habíamos mencionado, se reactivó acá el incendio. Y están tratando de evitar que esto progrese. Obviamente, arriba también hubo la participación de la comunidad y algunas personas que estaban en ese trabajo, en ese trabajo de evitar el fuego, también resultaron afectadas en su respiración y tuvieron que ser atendidas por los cuerpos de socorro. La situación es un poco difícil. Ustedes ven que el acceso a esa zona donde está el fuego es difícil y están allí los bomberos tratando de trabajar para evitar que esto siga extendiéndose. Es precisamente la hierba seca por el clima la que genera que haya más extensión de este fuego y el viento. Ahora ustedes pueden ver que el viento también provoca que el humo suba hasta esta zona de la calle. Sí, Patricio. Ahí vemos cómo el humo ya está comenzando a aumentar por el viento que ya también creció en ese punto de la ciudad. Patricio, si nos puedes mostrar, por favor, con la cámara del equipo que te acompaña, ¿a qué distancia aproximadamente están las llamas y el humo de los edificios característicos de esa zona de la González Suárez? Una zona, lo decíamos, altamente residencial en el centro norte de la ciudad. Sí, ahí estamos moviéndonos hacia los edificios. Está ya, aquí ya no se puede ver humo. Los edificios están muy cerca, estamos hablando ya de unos 50 metros más o menos. Aquí está el vehículo de los cuerpos de bomberos y la gente obviamente trabajando para evitar que esto siga extendiéndose. Más abajo existen más edificios, hacia arriba otros edificios. Es una zona que está en crecimiento porque hay algunas construcciones también, pero hay el trabajo obviamente de los cuerpos de socorro para evitar que esto pueda extenderse y en principio de la comunidad. Hay que resaltar eso. Los vecinos están trabajando. Ustedes ven cómo llegan con más baldes, con más baldes que han sacado de sus hogares, de las diferentes, de los diferentes casas y sectores de aquí para tratar de evitar que el fuego siga subiendo y llegue hasta sus hogares, obviamente, Juan Carlos. Sí, Patricio, ahí estamos viendo cómo los vecinos llegan con baldes desesperados para tratar de ayudar a los miembros del cuerpo de bomberos que ya están muy cerca de las llamas, pero nos decía Patricio que nuevamente un poco ha aumentado la velocidad del viento en ese punto de la capital. Estamos hablando de la avenida González Suárez en el centro norte de la ciudad. Y desde otro punto estamos viendo cómo se ven las llamas en el sector de Bellavista, que está precisamente al frente del sector de la González Suárez. Estos son los estragos, las llamas que de alguna manera se generaron por estragos del incendio que comenzó en Guápulo. Las chispas que generaron las llamas llegaron hasta otras zonas verdes. Si bien es cierto, son quebradas, que están en este punto del centro norte de la ciudad, pero están altamente pobladas. Hay distintos barrios en ese punto. En este caso son los protagonistas, lamentablemente, de lo que está ocurriendo, el sector de Bellavista y también la González Suárez. Incluso se puede escuchar cómo se incendia, cómo se quema la vegetación en estos momentos. Dos incendios que se mantienen activos. Y ahí vemos en las imágenes el incendio en el Cerro Auqui. Esta toma es hecha desde la avenida Simón Bolívar. Ese incendio en el Cerro Auqui continúa activo. Es por esta razón que se decidió cerrar la avenida Simón Bolívar, una de las arterias viales más importantes de la capital, no sólo peligrosa por sus curvas, sino también ahora por los incendios forestales. Este incendio, le estamos tomando el pulso desde hace varias horas y podemos evidenciar cómo sigue creciendo. Las llamas siguen consumiendo más espacios de vegetación en esa zona. Reiteramos, en estos instantes está cerrada la avenida Simón Bolívar. A quienes pensaban en los próximos minutos o en las próximas horas vayan a circular, no lo podrán hacer porque precisamente en ese punto siguen aumentando las llamas. Este es el Cerro Auqui que está a pocos metros, a escasos metros de la avenida Simón Bolívar. Y por los cortes de electricidad, el bloque de seguridad amplió las rutas de control en las vías del país. Los transportistas pidieron al gobierno más protección para no suspender los viajes a los diferentes destinos durante la noche. Paul Romero sigue este tema. El bloque de seguridad incorporó nuevas rutas al patrullaje en las vías para mantener el servicio de transporte de pasajeros a las seis provincias que están en estado de excepción. Por la crisis eléctrica, el gobierno suspendió el toque de queda en estas jurisdicciones previsto para esta semana. Por esta razón, durante la reunión de la Mesa de Seguridad con los transportistas, el Ejecutivo anunció los nuevos ejes viales para el control militar y policial. Desde este lunes, a partir de las 19 horas, se movilizaron patrullas de 20 uniformados en vehículos blindados en las carreteras. Quevedo, el Empalme, Balsar, Guayaquil, Guayaquil, Buca y Cuenca, Guayaquil, Puerto Inca, Cuenca, el Carmen Chone. Según los transportistas, dos factores perjudicaron el flujo de personas en las terminales terrestres. La inseguridad en las carreteras por los asaltos y extorsiones de bandas delincuenciales y por los cortes de energía eléctrica que empezaron el jueves de la semana pasada. La Federación Nacional de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador-Fenacotip está revisando los datos de cada cooperativa interprovincial para determinar el porcentaje de la reducción de pasajeros. El dirigente Abel Gómez dijo a Televistazo que la caída es significativa a escala nacional y en particular a los destinos como Guayaquil, Quito, Cuenca. Para evitar la suspensión de las rutas de transporte interprovincial en las noches, según el bloque de seguridad, 5.000 uniformados entre militares y policías permanecerán en esas vías que son las más inseguras. Y que haya hasta tres cortes de luz por día es un verdadero problema para el sector productivo del país que para la primera semana va a acumular pérdidas cercanas a los 500 millones de dólares. Ante ello, el gobierno ya analiza la posibilidad de establecer un régimen especial de racionamientos solo para el sector industrial. El sector productivo acusa un golpe bajo en un año que ya venía malo. Los apagones para ello son plata perdida, dinero que no se recupera. Y una de las razones para ello es la distribución de los racionamientos. El hecho de que sean varios por día lo complica todo. Como industria cementera, industria del plástico, industria del vidrio, que realmente los procesos demandan de maquinarias que una vez que se apagan, encenderlas tomo a tiempo y cuando son intercalados medio ya la vas a encender y tienes que volverla a apagar. Entonces realmente es buscar cómo entender y cómo generar el menor afectación posible. La cifra de 12 millones de dólares por hora de apagón es la suma de los 5 millones que pierda el sector comercial. Los industriales registran 2.4 millones por cada hora sin energía eléctrica. Los exportadores proyectan 2.1 millones de dólares y los demás sectores productivos 2.5 millones. Así es como se llega a los 96 millones de dólares por 8 horas de apagón. En esta primera semana de cortes se estima que las pérdidas alcancen los 480 millones de dólares y eso que aquí solo se cuenta a la economía formal. El cálculo te incluye hoy a toda la afectación que genera esto en cuanto a menos producción que se refleja en menos ventas. Obviamente el costo incremental de jornadas laborales que no están planificadas hacer con sobretiempo y obviamente costos de encendido, costos de manejo que obviamente dificultan. Hay sectores de la economía que dicen estar adecuando sea la crisis como el de la construcción donde se empieza a identificar ya una desaceleración en el ritmo de aprovisionamiento de materias primas. Lo que nosotros estamos haciendo es todo lo que hay que hacer a mano lo estamos planificando en las horas de los cortes y lo que se tiene que hacer con herramientas lo planificamos en las horas en las que hay energía eléctrica. El gobierno sabe que varios cortes al día hacen aún más grave el problema, lo tienen claro y por ello la ministra de la producción en la radio pública contaba que están analizando algunas alternativas. La posibilidad de que ahora podamos con las distribuidoras trabajar en racionamientos para industrias de por ejemplo, una industria trabaja 7 días en la mayoría de los casos. Bueno, ¿qué pasa si esta industria no trabaja un día a la semana pero el resto de los 6 días sí trabaja en su máxima capacidad? Esto mientras en el sector productivo señalan que las pérdidas no las podrán cargar al consumidor final porque si las ventas ya venían en caída en este 2024, un incremento en los precios generaría una restricción aún mayor. En pantalla tienen el código QR que ustedes podrán escanear con su teléfono celular para ingresar a nuestra página web ecuavisa.com y así revisar todos los horarios por empresa eléctrica y sector que los cortes de energía previstos para esta semana. Recuerden que vamos a actualizar toda la información relacionada a esta crisis energética tan pronto como sea oficializada por las autoridades. Y el gobierno intenta esquivar las responsabilidades sobre la crisis eléctrica y hacer que la opinión pública se enfoque en las acciones para solucionarla. Después del pesimismo de este lunes por los apagones, hoy el ministro de Energía se enfocó en las acciones que se toman para solucionar el problema. Francisco Garcés, se resume las explicaciones manifestadas por el funcionario. El gobierno reforzó este martes su discurso en relación a la crisis eléctrica en dos líneas. Una su actitud, ahora parte de los datos de la realidad. No hay agua y tampoco están listas las soluciones de generación que dicen estar implementando. La otra es más política. Dejar claro que las condiciones del estiaje fueron imprevisibles, que ha tomado las decisiones necesarias para superar la crisis y que en ese escenario necesita la participación de todos los sectores. Esta mañana el ministro de Energía, Antonio González, convocó a la prensa para presentar lo que él llama la transición de matriz energética. De pie junto a una pantalla exhibió gráficos imposibles de leer que le sirvieron para decir que el estiaje se adelantó dos meses, que es más fuerte de lo previsto y que si no hay agua en los ríos no es culpa del gobierno. Se trata de justificar los apagones, agradecer al país por soportarlos y mostrar los primeros resultados de esos esfuerzos. No estamos contentos de tener que pedirles que nos ayuden con esto, pero no nos quedan muchas alternativas. Es que hemos recuperado un poco, un metro sesenta, desde el día sábado, la cota de mazar. Sin embargo, anunció que los cortes de luz siguen invariables. Cortes que si se sigue lo que dice el INAMI, se mantendrán hasta que llueva fuerte y durante muchos días. Pero este martes el ministro no se centró en la necesidad de que llueva. Su mensaje fue otro. Mostrar que las decisiones que ha tomado el gobierno para comprar y alquilar equipos de generación serán a futuro las adecuadas para superar la crisis. Si yo se quisiera que ustedes vean y reconozcan el esfuerzo que estamos haciendo y que está haciendo el presidente. Primero, el primer bloque de emergencia que ustedes ya conocen, de los 341 que ustedes publican, el segundo bloque que ya empezamos la semana pasada, que es un poco más grande, que son 800 megavatios, que está entrando de aquí a mayo del año que viene. En adición a eso, ya estamos planificando un tercer bloque que también debe salir de aquí a principios del mes que viene para ayudarnos a suplir esa demanda. De esos anuncios, hasta la fecha solo hay un barco generador que entrega 100 megavatios de electricidad y los primeros equipos comprados estarán funcionando entre noviembre y diciembre. Cualquier compra adicional se hará efectiva entre finales de año y mayo del 2025. En nuestra tercera y última entrega sobre el polémico manejo de las estadísticas de homicidios y muertes de intención no determinada durante el periodo correísta, el INE que aclara que ejecuta la revisión de las cifras con ayuda de Naciones Unidas. Hernán Higuera con más de esta información. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos deslinda su responsabilidad sobre las cifras que Arduino Tomasi usó en su análisis matemático y que pone en duda las estadísticas de homicidios durante el correísmo. En una carta de respuestas a requerimientos de Televistazo, esa institución dice que la fuente oficial de los homicidios intencionales no es el INEX, sino el Ministerio del Interior, que allí se almacenan en una base de datos esos registros que se basan en actas de levantamiento de cadáveres, certificados legistas e informes policiales. Cada muerte violenta es revisada por una Comisión Especial de Estadística llamada Comisión de Seguridad, Justicia, Crimen y Transparencia. Y son esos los datos que publica el INEX. Sobre las 7379 muertes de intención no determinada que según Tomasi quedaron sin esclarecer, el INEX dice que sus técnicos clasifican las defunciones basándose en una metodología de estadística internacional avalada por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud y que una muerte violenta de intención no determinada se clasifica así cuando no hay información suficiente para que un médico legista la pueda determinar. Sobre las 30 mil personas muertas que fueron registradas en la categoría resto de causas, en el periodo de análisis 2007-2018, el INEX dice que no corresponden a muertes violentas, sino a defunciones por enfermedades que no figuran en la lista de referencia de la estadística internacional. Para la auditoría de cifras solicitadas por el Ejecutivo, el INEX informa que ha gestionado el apoyo de Naciones Unidas para verificar si los datos que son materia de la polémica abierta por Arduino Tomasi cumplen o no los estándares internacionales. Y hace pocos minutos el presidente de la República, Daniel Novo, acaba de publicar en su cuenta de la red social X lo siguiente, ha anunciado he cancelado la agenda que tenía que cumplir como mandatario en la ONU. Quito nos necesita a todos, regreso para comandar todos los esfuerzos ante el enemigo al que nos enfrentamos refiriéndose a los incendios en la capital. Y a la par, también hace poco el Ministerio de Educación anunció en la misma red social a través de un comunicado la suspensión de clases presenciales en todo el distrito metropolitano de Quito para instituciones fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares para este miércoles 25 de septiembre debido a la emergencia por los incendios forestales y no solo eso, también por la mala calidad del aire. Y también les contamos que está reunido en el ECU 911 la sesión del Comité de Operaciones de Emergencia para evaluar el nivel de daños en la capital tras estos incendios forestales que todavía en algunos casos siguen activos como lo vemos en pantalla ahora, el Cerro Auqui que hace minutos ha seguido aumentando su intensidad consumiendo más vegetación en esa zona nororiental de Quito. Esta toma es desde pocos metros, desde muy cerca justamente en la avenida Simón Bolívar donde se originó este incendio hace pocas horas. En los próximos minutos vamos a seguir actualizando la situación en torno a los incendios que continúan activos en la González Suárez en el sector de Villavista también en un espacio del Parque Metropolitano y otros que se siguen reactivando en el transcurso de la noche. La fiesta de la Mama Negra no solo enciende el espíritu festivo en la Tacunga también revitaliza la economía local. Desde restaurantes y puestos de comida típica hasta las tiendas de disfraces, maquilladores y bandas participan en este evento al que han llegado 50 mil visitantes. Patricio Viera con la noticia. ¡Que viva el capitán! ¡Que viva la banderada! ¡Que viva mi Mama Negra! ¡Que va enamorando! Cuando la Mama Negra aparece no solo desata la alegría en las calles de la Tacunga también revitaliza los hoteles enciende las cocinas de los restaurantes y convierte las plazas en centros comerciales que laten al ritmo de la fiesta. 50 mil turistas han llegado para vivir esta tradicional celebración según la Cámara de Comercio de la Tacunga. Los 15 hoteles de la ciudad cuentan con una ocupación que fluctúa entre el 70 y el 90% los restaurantes puestos de fritada y chuchucara plato tradicional de la Tacunga atraen a una multitud que recorre la ciudad en busca de sus sabores. Las tiendas de disfraces encargadas de vestir a los protagonistas de las comparsas que desfilarán cuatro veces esta semana son otro motor económico. Leonardo Chiluisa ha alquilado 1.500 trajes principalmente de cholas latacungueñas Huacos Rey Moro El Ángel de la Estrella con precios que oscilan entre 10 y 80 dólares. El precio de una careta varía entre 5 y 20 dólares dependiendo del tamaño y material. Contratar a una banda de pueblo con 15 integrantes tiene un costo promedio de mil dólares una inversión clave para animar las festividades. Solo en el desfile de este lunes el de apertura hubo 85 bandas participando. En porcentaje económico unos 200 mil dólares diarios. Así todos encuentran un espacio en esta festividad y no en vano lleva el título de patrimonio intangible de la nación. Tres chefs de la Amazonía ecuatoriana ganaron el mundial de asadores que se realizó en Uruguay. Juntos lograron 176 puntos frente a 40 equipos competidores de otros países. Diego Cuenca con más detalles. Recibimos a los campeones del mundo Ecuador fue el campeón absoluto del torneo mundial de asadores 2024. La hazaña la logró el equipo Braza y Selva integrado por tres chefs de la Amazonía quienes se enfrentaron a 40 equipos de 12 países. Ellos son Karen Samaniego Julio Tenesaca de Limón Indanza en Morona Santiago y Wilson Núñez de Joya de Los Hachas en Orellana. Juntos lograron 176 puntos para conseguir la medalla del primer lugar y 3 mil dólares de premio. Esos son los términos tres cuartos está pasadito tiene jugo jugo rojo presencia pero eso es lo que manejamos allá las técnicas. El evento se realizó el fin de semana en Montevideo ahí flamearon la tricolore con el orgullo de ganarle a otros 40 grupos de parrilleros de todo el mundo entre ellos los países emblemáticos del asado en la anfitrión Uruguay Argentina y Brasil El mismo ingrediente que nos dieron a nosotros al venezolano al colombiano al panameño ya le resalta otro tipo de sabor es un aprendizaje para nosotros poder estar acá. La categoría en la que más puntos alcanzaron fue pescado por su preparación de una corvina a las brasas pero también asaron cordero costillare pollo y un postre una de las recetas con las que acompañaron las carnes fue el arroz salvaje con una base de pimiento piña y cebolla a leña además de un guiso de vegetales el equipo ahora se prepara para el torneo panamericano de asadores que será el próximo año en Brasil y le seguimos tomando el pulso a la situación de los incendios forestales en la capital algunos todavía continúan activos la imagen que estamos viendo en pantalla ahora es desde la avenida Simón Bolívar muy cerca de la intersección con la ruta viva se ha abierto parcialmente para permitir que ingresen tanqueros hasta esa zona y puedan pasar rápidamente para apoyar en la mitigación del impacto de estos incendios forestales este es exactamente el cerro El Auqui justamente en el norte de la capital en el nororiente de la capital un incendio que hace pocos minutos veíamos que era de una magnitud pequeña no tan grande pero poco a poco ha ido creciendo y vemos como la vegetación pues afectada sigue aumentando las llamas reiteramos en el cerro El Auqui a pocos metros de la avenida Simón Bolívar ha aumentado y hemos dado seguimiento con un equipo periodístico que se encuentra en esa zona de cómo las llamas han aumentado en ese punto de la capital Y hay que recalcar que debido a la emergencia las autoridades se han pronunciado el Ministerio de Educación ha anunciado que se suspenden las clases en todos los sostenimientos fiscales fiscomisionales particulares y municipales en la ciudad de Quito esto rige para mañana miércoles asimismo los cortes de energía se suspenden para esta noche en toda la ciudad se está esperando el pronunciamiento por parte del Cenecí también para saber qué pasa en las universidades por el momento les invitamos a que se mantengan informados siempre a través de los canales oficiales según información por parte del cuerpo de bomberos fueron siete incendios forestales casi simultáneos que comenzaron entre la una y las tres de la tarde ese pronunciamiento está por esperarse ya en las próximas horas desde el ECU 911 en el sector de Lichimbía por parte del comité de operaciones de emergencia de la capital al momento algunos incendios continúan activos por ejemplo en el sector de Bellavista en la González Suárez y también en el Cerro Auqui como acabamos de ver gracias por su sintonía amigos y confianza de siempre Televista su regreso mañana a las 5 y 55 en la primera emisión y pueden seguir toda la información relacionada a lo que ocurre con estos siniestros en la capital en ecuavisa.com gracias por habernos acompañado